¿Te habías imaginado un chile enhogada cheesecake? Bueno, por favor, acompáñame para que veas cómo lo preparamos. Estoy segura que te va a encantar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, primero que nada pido una disculpa por mi voz. Aparecí un poco afónica, un poco la garganta. Pero ya tenía todo listo para grabarles, compartirles este delicioso chile enhogada cheesecake. Sé que mi voz se escucha diferente, pero soy yo, los aseguro. Bueno, vamos a empezar. Vamos, los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla y también aquí abajito en la cajita de descripción. Lo primero que tenemos que tener es prendido en nuestro horno, 350 grados, sal en cake, y preparado nuestro molde. Que el día de hoy se realizó cheesecake chile enhogada o chile enhogada cheesecake. Lo vamos a tener en un molde un poquito más grande. Este tiene 27 centímetros de diámetro y ya lo tengo engrasado con mantequilla y abajo con papel encerrado y por fuera el aluminio. Tengo también agüita para ponerlo a baño maría y que ya esté vestibia cuando la metemos, ¿no? Bueno, empezamos. Tenemos ya la mantequilla derritiéndose para hacer nuestra base, que es de galleta, de galletas de vainilla, galletas marías. Para que esté disuelta la mantequilla, agregamos la galleta ya así molida y mezclamos hasta que se forme una arenita húmeda. Listo, ya cuando se compacte así como arena húmeda, ya está listo, apagamos. Y lo vertimos sobre nuestro molde para cubrir todo el fondo del molde de manera uniforme. Con ayuda de la parte trasera de la cuchara, vamos a ir ayudándonos para oprimirlo mal, quede más compacta. Y listo, miren qué bonito queda. Ahora lo vamos a llevar a hornear por 10 minutos. Cuando pasen los 10 minutos, lo retiramos del horno y lo metemos enfriado rápido al congelador. Y bueno, qué delicia de ingredientes. Vamos a comenzar a hacer nuestro relleno de chile ahogada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, ya saben, los 12 tips para un cheesecake perfecto. Aquí les dejo el link. Nuestro queso crema debe estar así, aguadito, a temperatura ambiente. Lo vertimos en un bowl. Y lo vamos a integrar o a mezclar junto con azúcar. Aquí está la receta y las cantidades de los ingredientes. Y también abajo en la cajita de descripción. La harina, canela y la sal. La sal es bien importante porque resalta los sabores. Y mezclamos a baja velocidad. Acaba de salir mi base del horno y ya lo tengo en refrigeración para enfriado rápido. Y continuamos con el relleno cheesecake. Vamos a agregar la que es la crema ácida, acidificada. Recuerden que es la que usamos para los tacos, las tostadas, las flautas. Crema ácida o acidificada. Crema agria. Bueno, agregamos también la vainilla. Y mezclamos. A velocidad. Listo. Agregamos los huevos uno por uno. Recuerden que no agregamos el segundo huevo hasta que no esté integrado el primero. Empezamos. A baja velocidad. Y listo. Limpiamos el aspa y las paredes del bowl para hacerse orarnos de que está integrado todos los ingredientes. Vamos a ver, vamos a ver. Damos. Y listo. Checamos que todo está integrado. Y ahora sí. Vamos a agregarle de manera envolvente nuestros ingredientes que están por aquí, que son los del chile enhogada. ¡Qué delicia! Principalmente la finamente picada. Ay, perdón. Durazno en cuadritos. ¡Rico! Pera en cuadritos. ¡Qué rico! Manzana en cuadritos. Voy a poner fruta cristalizada. Yo en este caso voy a usar calabaza cristalizada en lugar de la citrón. Porque ya saben que la citrón tiene restricciones. Entonces, ¿dónde vamos a meter con eso? Les voy a poner aquí lo que es la citrón, pero está regulado por la Secretaría de... No me recuerdo. Aquí en México está regulado. Pero podemos usar fruta cristalizada. Así también cuadritos pequeños. Vamos. Yo voy a usar manzana... Eh... Lavaza. Pasita. Y nuestro ingrediente estrella. Nuestro chile poblano. Recuerden que para ponerle el chile poblano... Si te puedes acercar, por favor, mi amor. Ya lo... Primero lo tuve que lavar. Y después lo desvene. Quité todas las... Las semillitas y las venitas. Queremos que le dé el sabor, mandó el picor. Y bueno, pues aquí está finamente en cuadritos. Lo agregamos. Nuestro ingrediente estrella que le va a dar ese sabor a chile poblano. Todo dulce. No, 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 no. Estoy segura que les va a encantar. Y recuerden, aquí les voy a poner el link de el pastel. El pastel dulce de chile nogada. También lo tenemos aquí en el canal. Aquí es... Me queda súper delicioso. Y dije, ¿y por qué no? También en un cheesecake, que es mi especialidad. Bueno. Integramos de manera envolvente todos los ingredientes que se nos mezclen bien. Wow, los olores, los sabores. Ah, otro punto importante también. Está aquí en la lista de ingredientes. Es un plátano macho en cuadritos. Media tacita de plátano macho en cuadritos. Yo no se lo puse porque no encontré el súper, el plátano macho. Y le iba a poner el plátano normal. Pero pues no le puse. No le voy a poner. O si ustedes gustan, pues lo pueden poner. Integramos bien. Una vez que lo cercioramos que están todos los ingredientes ya bien integrados, bien mezcladitos. Mmm, que delicio. Que huele delicioso. Vamos a vertirlo sobre nuestro molde. Distribuimos. Damos unos pequeños golpecitos para sacar el aire que pudo haber adquirido la mezcla. Y se va nuestro señor chicken nogada cheesecake al horno. Aquí están las instrucciones de horneado. Va a ser a baño María. Yo ya tengo una charola de galletas. Ustedes pueden usar un molde más grande o una charola de galletas. Y el agua que le vamos a poner para el baño María tiene que estar tibia. Para que no haya choque de temperaturas. Y bueno, ya la tengo aquí calentando. Y bueno, pues vamos a hornearlo. Las instrucciones aquí están. Y con la maja y la tecnología nos vemos un ratito más para decorarla. Que es una deliciosa nogada. Y wow. Les va a encantar. Bueno, nos vemos pronto. Hola, pues ya estamos aquí de regreso. Ya el señor chicken nogada cheesecake ya está en refrigeración. Pasó toda la noche. Pero ahora vamos a preparar este delicioso betún de nogada. Para ponerlo arriba de nuestro cheesecake. Y también puede ser arriba de nuestro pastel de chile nogada. Que aquí está también en el canal. Bueno, los ingredientes van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y también aquí abajito en la cajita de descripción. Bueno, primero que nada vamos a poner nuestro queso crema a temperatura ambiente. En nuestra batidora. Le agregamos la mantequilla también a temperatura ambiente. Así bien acremadita. Para mezclar lo menos posible. Ahora sí, integramos. Ya que estén bien integrados estos dos ingredientes, vamos a agregar nuestra azúcar. Nuestra azúcar glas o pulverizada. Nuestra vainilla. Ya estoy un poco mejor de la voz, ¿verdad? Nuestra vainilla. Y mezclamos. Una vez integrados, agregamos nuestra crema para batir. Debe estar completamente fría, muy fría. Y le vamos a agregar leche. Leche normal, leche natural que ustedes tengan en refrigeración del consumo en casa. Leche. Y mezclamos. Una vez que observamos que ya está levantando nuestra crema para batir, agregamos nuestra nuez. Puede ser nuez de castilla, es lo ideal. Pero si no la encuentran, puede usar nuez normal. La agregamos así, molidita. Bien molidita. Porque es la nogada. Es la nuez. Y volvemos a mezclar para seguir levantando. Y listo. Ya quedó nuestro betún de nogada para nuestro cheesecake de chile en nogada o nuestro pastel de chile en nogada. Vamos a probarlo y a ponerlo sobre nuestro cheesecake. Y bueno, pues ya estamos listos para decorar nuestro chile en nogada cheesecake. Delicioso. Ya tenemos aquí nuestro betún de nogada. Ya puse una pequeña cantidad en una manga pastelera con un circulito nada más al frente. Y vamos a necesitar, aquí están los ingredientes, que son granada, un almendras así en filetitos, y para lo verde del toque mexicano podemos usar perejil, cilantro o hierbabuena. Adicionalmente, déjenme platicarles que caramelicé un chile poblano. Es muy fácil de caramelizar. Simplemente lo lavé muy bien. Le quité las semillitas y las cebritas que traen, que es lo que pica. Y puse azúcar con tantita agua y tantita canela para caramelizarla un poco. Y lo bañé y lo dejé enfriar. Está en refrigeración. Y aquí está ya caramelizado nuestro pedacito de chile en nogada de chile poblano. Ahorita van a ver dónde lo vamos a colocar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner nuestro betún aquí arriba en toda la superficie. Y ya tenemos. Ahora vamos a colocar nuestro chile caramelizado y lo vamos a colocar aquí. Ya donde ustedes quieran. Aquí lo hundimos tantito. ¡Qué delicia! Vamos a ponerle aquí de la nogada. ¡Qué hermoso y delicioso se ve! Bueno, pues ahora vamos a ponerle las almendras sileteadas. Y listo. Ahora nuestro toque muy mexicano, nuestra deliciosa granada. Y bueno, con el toquecito verde mexicano, podemos agregar hojitas de perejil, hojitas de hierbabuena, que sería lo ideal, o cilantro. Yo en este caso le voy a poner mejor unos dulces, unas estrellitas de azúcar a sugerencias de mis niños para darle ese toque verdecito mexicano. A ver, a ver, vamos a ver cómo nos quedó. Y que viva México, hoy y siempre, con este delicioso cheesecake de chile en nogada. ¡Mira nada más, qué ricura! Vamos a probarlo. Bueno, pues con su permiso, vamos a probar este delicioso chile en nogada cheesecake. ¡Cremoso! ¡Ay, qué rico! Toda la fruta que trae adentro. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, qué rico! Ahí tengo un chile. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué les puedo decir? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! La nogada, el chile, la fruta, el queso. ¡Mmm! Bueno, ¿qué les puedo decir? está más que delicioso. Pruébenlo y que viva México en cualquier día, en cualquier fecha, en cualquier lugar, en cualquier país que nos visiten. Esto es México. Sabor, colorido, ricura. Y esto es Angélica y dessert. Muchas gracias a todos. Y bueno, por favor suscríbanse y denle click a la campanita. Y si lo hacen, por favor, mándenme sus fotos. Que viva México. Saludos. Hasta pronto. Delicia só.